Y estamos en el destape. Así es, y por supuesto, este viernes es muy importante para todos nosotros, los venezolanos, pero además queremos hacerle la invitación a toda nuestra comunidad hispanoparlante que hace vida acá en el sur de la Florida, porque este viernes será Pequeña Habana con sabor venezolano, pero un evento muy importante para nosotros los venezolanos, mi querida Gabriela Vergara, porque vamos a celebrar nuestra queridísima Divina Pastora, un evento maravilloso donde va a estar Cardenales del Éxito, también va a estar nuestra querida gente de la Conga Life, Venezuela Danza y Tambor y muchísimos otros talentos, gracias a esta iniciativa de nuestro querido comisionado Joy Carollo y todo el equipo que hace vida en ese teatro y en ese mundo de la música y entretenimiento y nuestra casa EBTV. Así es, y es que la verdad, su día es el 14 de enero y como siempre todos los venezolanos, ya no solamente los larenses, todos los venezolanos estamos al pendiente de esta, que es la procesión más grande de Venezuela. Pero te voy a contar, mi querido Tiche. Cuéntame, cuéntame, que Gabriela es un libro gordo de petete. Durante toda esta semana vamos a estar hablando un poco de la Divina Pastora y reiterándole la invitación que le tenemos para el día viernes, así que se acerca por allá. Por supuesto, hay gente que me preguntaba, yo ponía ya los flyers de la fiesta y la gente me decía, pero van a tener la viernes, sí, sí la vamos a tener, vamos a tener una mini procesión, recordando obviamente que su día es el 14 de enero y por eso usted también está invitadísimo a la misa que con honor a ella se harán en distintas parroquias. Ya lo sabes, estas son las imágenes, homenaje a nuestro querido Ibrahim Guerra, el maestro de maestros. Va a estar Jesús Zambrano también. Así es, y también estará Rommel Rodríguez, buen amigo de la casa, DJ Tony estará allí con nosotros, usted va a poder disfrutar, le reitero, una fiesta totalmente gratis para toda la familia, donde vamos a cantar, a bailar, el ambiente además está sabroso, el clima está sabroso. Divino, el clima está espectacular, pero yo quiero que Gabriela Vergara, mucha gente que no es venezolana, mucha gente que no conoce quizás la historia de la Divina Pastora, le cuéntese un poco, cuándo comienza esta tradición y por supuesto el valor tan importante que tiene para toda nuestra gente del Estado, Lara. Claro que sí, bueno, para empezar déjeme comentarle que esa imagen tan maravillosa que nosotros sentimos nuestra, por supuesto, viene de España y es que comienza su adoración a principios del siglo XVIII con una vocación que se pide por el padre Isidoro de Castilla que la pide para Sevilla, pero este, déjeme contarle, eso lo tenían los frades capuchinos, los capuchinos en las colonias en algún momento se la traen a Venezuela y ocurre lo que se le adjudica a ella como su primer milagro y el cuento está así. ¿Cuál fue el cuento, Gabriela? Cuéntanos. Chisme, chisme, porque así era. Resulta que el vicario de Santa Rosa, que había conocido la imagen en la Catedral de Caracas, dice, ay, yo quiero tener esta virgen en Santa Rosa. No, él la manda a hacer. Él la manda a hacer para que llegue allá. Claro, pero resulta que también el vicario de la Inmaculada Concepción también quería una divina pastora. Los dos se ponen de acuerdo, hacen un mismo documento, llaman, o sea, hacen un mismo documento, le escriben al mismo artista y le hacen una encomienda de una virgen. Bueno, resulta que el cuento era que cada uno quería una virgen de la pastora. El artista interpretó otra cosa. Él pensó que el de la Inmaculada Concepción quería una Inmaculada Concepción y que el de Santa Rosa quería a la virgen de la pastora, que además, bueno, ya les voy a contar un poquito de la imagen de ella porque es bien peculiar. Este señor hace estas dos cosas, la envía y cuando el vicario de Santa Rosa abre la caja y se da cuenta que tiene él una sola y que la otra era Inmaculada Concepción, dice, no, 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 por orden, o sea, era más grande la iglesia de la Inmaculada Concepción, dice, no, pues la divina pastora debe ir para allá. Así que manda a los indios que estaban bajo su servicio a que por favor se llevaran a la virgen. Y ahí ocurre lo que se llama, o lo que se adjudica como su primer milagro. Y es que esa caja que habían podido trasladar sin problema, de repente se puso sumamente pesada y no se pudo trasladar. No hubo fuerza humana ni cantidad de gente que la pudiera mover. Y después de tanto tratar y tratar, pues ellos identificaron eso como el deseo de la virgen para quedarse allí y ser la patrona de su pueblo. Así que una confusión que bendijo un pueblo, porque fue ella la que escogió a su propia feligresía. Se convirtió en una bendición además para el pueblo larense, para toda esa comunidad, pero ahí está la imagen que ustedes pueden apreciar. Precisamente esa tradición que se vive en el estado Lara, todos los 18, ¿correcto, Gaby? Todos los 14, 14 de enero. Y ya te voy a contar por qué el 14 de enero. Eso también tiene un significado. El segundo milagro que se le atribuye a ella es que después, en 1856, la iglesia de Santa Rosa se derrumba por un terrible terremoto, pero se derrumba por completo. ¿Y qué quedó en pie? El nicho de la virgen de la pastora, cuyo este nicho todavía reposa en el Museo de Santa Rosa. Y esto fue como un mensaje importante y poderosísimo para el pueblo, como diciendo que ella protegía a su gente. Así que esto ha sido la consigna que llevan todos los larenses hasta el día de hoy, donde en cualquier lugar del mundo donde estén, ellos se sienten amparados y acogidos por su divina patrón. Bueno, ese cuento también le voy a dar porque ahí le tengo chisme más adelante. Le cuento, cuento que ella no es la patrona de Barquisimeto. No me sabía. ¿Lo sabía eso? Yo no lo sabía. Yo soy honesto y cuando no sé algo, lo acepto. Yo le puedo apostar que usted también creía que la virgen de la pastora era la patrona de Barquisimeto. Y pues no. Ya ese cuento se lo he hecho más adelante. Pues mira, hay un tercer milagro, bueno, de los primeros, digo, de los muchísimos que se le atribuyen a ella. Y es que después estalla la cólera en Barquisimeto. Claro. Terrible, una enfermedad bacteriana que se da precisamente por las aguas en posadas, que en aquel momento, por supuesto, todo el mundo desconocía, pero que cobró muchísimas víctimas. Y en algún momento, precisamente, Jesús Macario Yepes, quien era el... él fue denominado vicario foráneo para Barquisimeto. Y después de muchos años de estar en la parroquia, a ver morir a tanto de sus feligreses, este señor estaba sumamente angustiado. Y sacaba en procesión a la virgen y en un momento de mucha petición delante de todo el pueblo, él decide caer de rodillas ante la virgen y decirle que por favor, que por favor, si era necesario que ella, que intercediera a ella ante Dios y que él cambiaba su vida a favor de la vida de todo el pueblo. Y le pedía con mucho fervor ser él la última persona que muriera por la cólera. Eso fue el 14 de enero de 1856. Eso pasó y en junio de ese año, en efecto, él murió siendo la última víctima de cólera en Barquisimeto. Por eso es el 14 de enero. Pero nosotros lo vamos a celebrar el 12, viernes 12. Así es, y por supuesto, reiterar la invitación para todos ustedes de que nos acompañen este viernes en la pequeña Habana con sabor venezolano, donde estaremos precisamente venerando la imagen de nuestra querida patrona, que además patrona para muchos venezolanos, para muchos venezolanos, nuestra divina pastora. Los invitamos a que nos acompañen. Mi querida Gaby, se nos fue el tiempo, pero queremos decirle que este especial de conocimiento, de información de nuestra divina pastora lo estaremos disfrutando durante toda la semana. Así es, pero les había prometido que así como les conté el chisme de que ella no es la patrona, es la Virgen del Carmen de Barquisimeto, en efecto, esta es la procesión más grande de Venezuela, la tercera más grande del mundo después de la Guadalupe y de Fátima en Portugal. Y además le puedo decir que es una virgen fashionista, porque a diferencia de otras vocaciones, se cambia todos los años y de eso vamos a hablar. Así es, gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Chica del Día. Si están online, Gaby. Dale click. Chao, chao, mi gente. Acompáñanos a celebrar el Día de la Divina Pastora, junto a Cardenales del Éxito, La Conga Live, un sentido homenaje al gran Ibrahim Guerra, Jesús Zambrano, el Guanarito, Venezuela Danza y Tambor, Rommel Rodríguez y DJ Tony. Viernes de la Pequeña Habana, con sabor venezolano, con la animación de Gabriela Vergara, Andy Zalandi y Pedro Padilla, en la emblemática Calle 8 de Miami, al lado del Parque Dominó, a partir de las 6 de la tarde. ¡No te lo pierdas! Una increíble iniciativa del comisionado del Distrito 3, Joe Carollo y EBTB, con el auspicio de Gemar USA y Fanny Balloon. ¡Esto es muy negro! ¡Era que no me ha cojado! ¡Conecta contigo! Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. Con Blue Island, el éxito inmobiliario está a tu alcance. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Gracias.